Cinco integrantes de una presunta banda de asaltantes que dijeron ser originarios del Distrito Federal fueron capturados ayer en Hermosillo por posesión de al menos 300 mil pesos mexicanos, dólares, euros y 300 mil pesos en joyas. Policías municipales de la zona norte realizaron el arresto ayer en la tarde tras un intento de la banda por despojar de 100 mil pesos a una pareja al retirarse de una sucursal bancaria. La presunta banda delictiva es responsable además del robo de alrededor de 300 mil pesos en una casa de los lagos, informó el responsable de la zona centro, Daniel Aguilar Delgado. Los supuestos zampones se identificaron como Sebastián Gutiérrez Gómez de 25 años, Jonjairo Acevedo Castro de 25, Giovanni Torres Vázquez de 25, Bruno Morales Bercovich de 31 y Juan José Fernández Aguilar. El arresto de los sospechosos ocurrió tras una labor de investigación de agentes preventivos que concluyó cuando los presuntos se disponían a abandonar la ciudad. Antes, trataron de despojar de 100 mil pesos a clientes bancarios en hechos que concluyeron en las calles Reforma y Tamaulipas, en la colonia San Benito. ¿De dónde vienen? ¿Estaban aquí desde cuándo en la ciudad? El domingo. ¿El domingo? ¿Qué se aventaron? ¿Robos, asaltos? ¿Y todos los dineros, los joyos que tienen ahí? ¿Quién se metió al banco? ¿Usted, tú, tú y tú? ¿Tú te quedaste en el carro? A ver, muchachos, rápido. ¿Quién se metió al banco? ¿Tú o quién? ¿Quién más? Yo. ¿Y quién más? Yo. ¿Y tú también? ¿Y él se quedó afuera? ¿Ustedes agarraron a la señora? No, no, no. No, nadie le agarró, nadie le agarró. ¿Ustedes cómo dicen que no lo agarraron? No, yo pensé que me pregunto a mí. No, ahí yo lo estoy diciendo. ¿Y en qué otras partes se han aventado cifrales, asaltos? No estoy acostumbrado a esto. ¿A qué se dedican entonces? Buenas joyerías y platerías.